Gracias compañeras de las dueñas del balón, saludos para todos en Deportes TBC, me encuentro en el centro histórico de San Salvador, algo muy llamativo, muy bonito, a mis espaldas está la Biblioteca Nacional de este país. Bien, Olimpia ayer perdió en su visita a San Salvador frente al conjunto del Águila, dos goles por cero, realmente una actuación que no fue de las que tenemos acostumbrados a ver, de las que estamos acostumbrados a ver por parte del Olimpia, un equipo que realmente se vio sin reacción frente a un conjunto salvadoreño que fue dueño, amo y señor, de la pelota durante los 90 minutos. En conferencia de prensa tras el partido, tras la derrota, el técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio, dio sus valoraciones. Le consultamos acerca de esas rotaciones que intentó hacer del doble lateral derecho, por ejemplo, con Maylor Núñez y Andy Najar, y esto nos contestaba Troglio en conferencia. A ver, la elección de jugar así pasa también por una cuestión de recuperación de jugadores. A lo mejor yo lo escucho comentar a todos ustedes y parece que rotar gente es una locura. Todo el mundo rota gente porque si no se te terminan lesionando a los jugadores. Lógico que cuando perdés podemos buscar y hubieran puesto igual a todos, que se rompan todos, como se rompió Arboleda, en total no pasa nada. Uno lamentablemente tiene que ver cómo terminan los jugadores después de algunos partidos. Chilinos tiene que jugar el domingo, tiene que jugar el jueves. Lo veíamos que estaba un poco cansado y optamos para cuidarlo un poco para que llegue bien a los partidos siguientes. Uno cuando arma tampoco imagina si tuviera la bola de cristal y sé que voy a perder. Capaz que pensase en otra cosa, pero pensamos en eso. Igual que hicimos un muy mal primer tiempo donde perdimos todos los pases. Hicimos todos los pases incorrectos para un equipo como Limpia. Errar el 80% de los pases es increíble. Y en el segundo tiempo cuando estábamos mejor, que habíamos arrancado bien, bueno, llegué a ese golazo de otro partido. Y después ya quedamos puestos al contragolpe, a buscar el empate y a sufrir las contras. Y en definitiva en la última jugada llegó al segundo. La otra cara de la moneda vamos a escuchar a Daniel Mesina, el entrenador de El Águila del Salvador. Que pues dio sus valoraciones también de este compromiso. Muy contento el argentino porque comentaba que cada indicación que le dio a sus futbolistas, ellos la tomaron y la hicieron como tal. Que realmente el partido fue perfecto para poder ganarle a un rival de la categoría de Olimpia. Y la verdad que me pone muy feliz que hoy se hayan podido ver algunas cosas de todo lo que se trabajó. Creo que es jugar al fútbol. A mí me gusta que mis equipos jueguen bien al fútbol. A mí me gusta que se entreguen también. Porque esta es una camiseta que el hincha de Águila tiene dos cosas que le gustan. Que el jugador juegue bien o que el equipo juegue bien y que transpire la camiseta. En la medida que entendamos, como entendieron los jugadores, que se lo vuelvo a reiterar, hicieron un esfuerzo extraordinario porque también venimos de partidos y partidos con seguidilla. Y el equipo no baja el ritmo, el equipo se entrega y aparte tiene pasajes de muy buen fútbol. Creo que la virtud estuvo en estar atentos y en no traicionar la idea de jugar, que eso es lo más importante. Y sabíamos que era una gran posibilidad porque después, si no, iba a quedar solo la esperanza de Panamá. Bien, ahí escuchábamos a Daniel Mecina, muy contento. Su equipo ya clasificado a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Hablando de Olimpia, Olimpia ya viajó, ya está de nuevo en la capital hondureña. Tendrá que jugar el domingo frente a Justicalpa en la fecha 5 del campeonato nacional. Y luego la próxima semana. El jueves es prácticamente una final para el equipo Merengue. Recibirá en el Nacional Alantigua de Guatemala ambos con opciones de clasificar a la siguiente ronda de este torneo internacional. Compañeras, con esta información, regreso con ustedes.